¡Hola! ¡Bienvenidos a Meta! ¡Ya estamos de regreso! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Amancay? ¡Espérate! ¡Amancay! Es que mi cabeza está cerca. La regaña le dio Amancay. Les vamos a explicar a Maki qué es esto. Esta es una cuchara de plástico, conocida como la típica cuchara de la salsa de los tacos. No, Maki, no estés enseñando todo el producto todavía. Está listo. Yo quiero ponerle a toda la gente que venga del Heraldo la salsa. Yo voy a ser la encargada de poner salsa. Pero esta jugueta con la bolsa es la chulada de la salsa. Así es como se hace en México, Maki. Muy bien. La invitación para toda la gente del Heraldo porque el día de hoy se va a cumplir con esa apuesta que Virginia y yo teníamos de la Serie Mundial. Ganaron los nacionales de Washington. Hay dos apuestas. Y yo voy a pagar una canasta de tacos. ¿Cuánto te costó la canasta? Si no es indiscrecio. Esto no se dice. Adelino. Vamos a hacer. Hay dos apuestas aquí. Vamos a recordarlos. Ganaron los nacionales de Washington cuando nadie creía en ellos. Iñaki me apostó a mí y por eso trae tacos de canasta para todo el Heraldo para que se vengan. Venga, venga. A la gente que nos está viendo en el Heraldo, bajen. Pues tienen que venir al foro por los tacos de canasta. No hay más. Tienen que entrar al foro. Porque Maki andaba muy sácale punta. Exacto. Y dijo. Muy salsa. Muy salsa. Muy salsa. Y dijo, yo confío en Iñaki. Va a ganar los astros de Houston. Iñaki tiene más experiencia. Y si ganan los nacionales como tacos de canasta. Sí, lo sabemos. Eso es cierto, Maki. Está bien, voy a probar uno. Por lo menos uno de papa, uno de frijol. Uno de papa, uno de frijol. Hay de papa, de frijol, de adobo y chicharrón. ¡Madre! Un público, ¿qué significa tacos? ¿Que va a comer uno o mínimo tiene que comer dos? Hijo de ni de chiste voy a comer dos, eh. Yo prometo, Charly, por lo menos cuatro. No, no, no. ¿Dos? ¿Por acá qué dicen? ¡Tres! ¿Por acá, Karina, qué dicen? ¿Cuántos nos vamos a dar? ¿Seis? ¡Qué bueno! ¿Nos vamos a dar cinco? Cinco, dicen por allá. Cuatro. ¡Pero ya! ¡Ya! ¡Diez vinieron allá! Bueno, la invitación está, es muy fácil. Tienen que entrar aquí al foro y venir por sus tacos de canasta, aquel que quieran. Nosotros vamos a hacer el programa normal y pueden pasar por sus tacos de canasta. ¿Y si el jefe quiere? ¡Que vengas también! ¡Que vengas también! ¡Que vengas por sus tacos de canasta! ¡Arientes, servizolo! ¡Exactamente! No, yo se voy a poner la salsa, eso sí. Ya está apagado, así que ni hablar. Pero la canasta tiene que estar en la mesa, ¿no? Ahorita voy por la canasta. Ahorita voy por la canasta. Los invitamos a que se metan a nuestras redes sociales porque también tenemos una... ¿Necesitas ayuda hoy? Una pregunta meta. Sí, 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 sí. ¡Esto es la pregunta meta! Bueno, vamos, que arranque el programa. ¡Ya, por favor! ¡Quiero tacos! ¡Quiero tacos! ¡Ah, caray! ¡Que Iñaki fuera Peláez! ¡Qué refuerzos contrataría! Uriel, hoy andas poco atinado con el tema de la manera en la que escribes. ¿Si Iñaki Peláez? ¿Si Iñaki Peláez? ¿Si Iñaki Peláez tendría que traer nuevamente al Conejo Pérez? ¿Por qué? ¿Al Conejo? Pues sí, pues sí. ¿O dices de entrenador de porteros? Ah, no, ya está, ¿no? De hecho, ya está. A ver, bueno, participen en la pregunta meta. Aquí está la pregunta meta, voy a subir la pregunta a mis redes sociales para ver cómo lo ayudan. Menda, métanse Virginia RMZ y Iñaki Álvarez, maquillón bajo MXMX. Y escojamos un tema, a ver, el tema aquí... ¿Mundiazo 17? No, no está el tema que quiero. ¿Por qué? El tema que quiero es ¡tacos de canasto! ¡Que pase el desgraciado! No, 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 que pase Iñaki, discúlpame. A ver. Espérate que estamos investigando. ¿Por qué no lo toman para que vean la forma en la que tiene que cargar? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Oye, el rojo, ¿tú qué? Espérate, el rojo ya llegó. ¡El rojo! No respetó. Ese arma, pues. Mira, ahí está la cámara, listo. Aquí estoy llegando con mis 300 tacos. Quiero ver cuánto pesa. De canasta. ¿Cuánto pesa? Como 30 kilos, ¿no? Maki, no le des la espalda a la cámara. 25 kilos. Ah, sí, mira, ahí está. Yo sé que tienes bonito 25 kilos. Maki está haciendo sentadillas, como 25 kilos. Creo yo. Ah, ¿verdad? Oye, me encantó que Maki lo hace súper fácil. En Maki. Ya, 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 ya. Lo siento, pero traigo tacones. No se puede así. Oigan, me gusta ver lo que pueden hacer en su casa con los tacos de canasta. A ver. Sentadillas, a ver. Sentadillas. A ver. Una. Está abajo, Iñaki. Está abajo. A ver, ojo, ya que comiste tacos, pásale a hacer sentadillas. A ver, ya voy, ya voy. Espérame, vamos a aquí abrir el campo. Y el que quiera tacos de canasta, ya saben dónde están. No se hagan más. Ya está. Ay, no. Pongan mi teléfono, por favor. Ahorita les voy a enseñar. Para que se vean. Huele muy bien. Huele muy bien. Huele muy bien. Huele muy bien, eh. Para los que no sepan. Vamos a poner la canasta abajo. Para los que no sepan qué son los tacos de canasta. ¿Pueden poner mi teléfono, por favor? Mira nomás, qué chulada. Obviamente todos saben qué son los tacos de canasta, pero por si acaso, ¿no? No, pero para que se vean. A ver, pero ¿cómo sabes cuál es el de papa, el de carne? Ponga mi teléfono, señor productor. El de carne. Ya se armó. Ah, mira Virginia, la cámara de Virginia está buenísimo. Pues no sabes, Maquile, abres aquí. Por eso yo te pregunté ayer. Este es de carne. ¿Cómo voy a saber cuál es? Es el de adobo. Es el de adobo. Pues tú tienes que probar todos. Es el de papa. Muy bien, Vir. Este es el de frijolito. Uy, de los ricos. Muy bien, Virginia, muy bien. Por acá. Este ya lo vi, mira. Este es el de chicharrón en salsa verde. Por aquí está, se ve. Vienen bien servidos, eh. Ya tenemos a nuestra primera clienta. Que no te des pena. Pásale, pásale. Pásale por los tacos, hombre. Que no te des pena. Pásale. Veamos, ¿quién va a ser el primer valiente? Aquí están los taquitos de canasta. Pásale por sus taquitos. Vamos a poner una mesa al lado. ¿Les parece bien? Sí, mejor. A ver, voy a organizar esto. En lo que hablan de los temas, yo organizo el changarro. Ustedes se organizan. Hecho, hecho. Hablen de los temas, yo organizo. Bueno. Bueno, vámonos con el primer tema. Las sub-17, ¿no? Las sub-17, lo que quieras hablar. Venga. La sub-17 se me agrandó, Vir. Ayer estaba leyendo unos comentarios de jugadores que decían que ya que habían pasado esta ronda, probablemente llegaban a la final y no solo eso, a ganarla. Es cierto, es lo que dice la selección sub-17. ¿Cómo, cómo, cómo? A mí me parece bien que por lo menos aspiren a la victoria final. O sea, de eso se trata, ¿no? Si ya estás ahí. No, está bien que piensen en eso. Claro. Yo creo que sí está bien. Otra cosa. Otra cosa es que sea real. Ustedes pueden creer que sería real eso. Exacto. Y te digo... Lo difícil es pensar en eso, ¿no? Que después de lo mostrado en la primera ronda contra equipos como... ¡Ay! ¡Iñaki! Es lo que siempre te digo, hay que ser muy objetivos con el rendimiento que tienes y con las aspiraciones a las que vas a apuntarle. Y porque Japón no es un rival sencilla. A ver, Japón fue el líder de su grupo. Oigan, que no les dé pena. Ya pasen. Miren, por aquí atrás es lo único por ahí. Yo estoy organizando. A ver. Pásenle por aquí atrás. ¿Quién se va a quitar la pena? Hace un programa muy divertido este. Pásenle. Pásenle, por favor. Aquí está la fila. Venga, venga, venga. Te me formas, ¿eh? Pásenle. Ustedes sírvanse. Te me formas y servir. Maki, ¿te puedes ir a servir, por favor? No, yo... Yo más al rato. Se armó la taquiza de canasta. Mira cómo está llegando la gente. Poco a poco. Ah, viste. Ya detrás. Este es un caos de programa. ¿Viste? ¿Está bueno? Bueno. Gracias, Iñaki. Gracias por habernos en Meta. Gracias. Patrocinador oficial de los tacos de canasta. Pásenle, vórmese por atrás. Pásenle por atrás. La salsa está buenísima, ¿eh? Mientras tanto, bueno, nosotros seguimos hablando del programa, ¿no? México juega el día de hoy contra Japón. Es verdad, se ve difícil, se ve difícil que la selección mexicana hoy pueda sacar un buen resultado, pero creo que... Con un Japón que está desplegado... Totalmente. Ha desplegado un muy buen fútbol. Totalmente. O sea, hay que ser más objetivos. Por más que sí, ya pasaron a la siguiente ronda. Yo sé que el Chima seguramente les puso este tema de hay que tener mentalidad, pero oye, hay que ser objetivo. Tienes toda la razón, Maki. Me cuesta trabajo concentrarme pensando que hay gente que está pasando por aquí atrás y va directo a los tacos de canasta. Maki, me pones una servilleta, por favor. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Sí, la selección mexicana hoy, a mi juicio, no es favorita. Claro que no. La selección mexicana hoy, a mi juicio, no es favorita, pero confío en que la historia, la motivación, muchas cosas puedan pesar y que hoy México saque un buen resultado contra Japón. A ver, tengo una pregunta. Ojalá, confío, confío. ¿De qué manera llega México a los octavos de final a estas instancias? No de la mejor manera. Si bien golea Isla Salomón, era algo de esperarse, no era un reto ni algo difícil en que México, uy, goleo a Isla Salomón, un equipo muy difícil. No. Era algo que tenía que hacer, ¿no? Y que tú lo dijiste incluso desde antes que empezara el torneo, ¿no? ¿Por qué los mexicanos, Maki, se estarían subiendo en redes sociales y comentarios? Es que mira. Primero que diga, Maki, y luego les digo yo, ¿en qué me voy a agarrar así? ¿A qué clavo ardiendo me voy a agarrar para que hoy México califique? Yo leo que dice acá, el mediocampista Josué Martínez aseguró que la misión de este representativo es llegar a la final e inclusive ganarla. Entonces, a mí me quedan muchísimas dudas de que no hay objetividad en este grupo. O sea, por más que... Yo entiendo el tema de la historia, Ñaki, por supuesto. Sí. Pero eso no significa que esta generación vaya a ser igual de exitosa que la que fue ya años antes. A ver, yo... Ahora, hay una cosa. Yo ya más digo una cosa, me quiero agarrar a un clavo ardiendo a favor de la selección mexicana y es el partido contra Italia. Perdón, Maki, perdón. ¡Ay! Pásale por el papel, pásale por el papel. Llévense los papeles de estrada para allá, por favor. Los papeles de estrada para allá, hombre. Estamos en un programa, por favor, seamos serios. A ver. ¡Ay, no! Yo lo que quiero decir es, el partido de México contra Italia, el partido de México contra Italia me da la esperanza de que la selección mexicana pueda hacer un buen papel frente a cualquier rival. Porque hay que recordar que hasta los últimos 15 minutos es cuando se da la derrota contra Italia. Pero a mí que había jugado un buen partido. A ver. Ellos dicen que México, hablando de la sub-17, está para ser campeón. Perdón. No sé si para ser campeón. Pero yo no veo una selección mexicana sub-17 que está para ser campeón. No sé si para ser campeón. Me gusta que piensen así y creo que hay que pensar positivo y jugar de la mejor manera y atraer las cosas. ¡Qué bueno! Pero yo no veo una selección mexicana sub-17 para ser campeona. Tienes toda la razón. Todavía, como que es más molesto. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Tienes toda la razón. ¡Raro! ¡Raro que haya entendimiento en este programa! ¡Me limpié la grasita! Todavía me da más... Toda esa cuadra con mi nota. ¡Saludos! 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 A mí todavía me da más coraje que tanzaron, ya sabes. Si no hubieran hecho lo que hicieron con Isla Salomón, hubiera pasado a Australia, ¿no? O no hubiera pasado a México. Dependía del tercer lugar, el mejor tercer lugar. Bueno, no iba a pasar México, ¿no? Entonces, esta situación de agrandarse cuando apenas lograron algo, no me parece adecuado. Bueno, nada más para que lo sepan, el horario del partido de la selección mexicana, hoy, frente a Japón, en el Mundial, se los confirmo ya, el horario oficial del Mundial Sub-17, México-Japón, 1.30 de la tarde, en media hora, en menos de media hora, arranca el partido de la selección mexicana contra Japón. Y recordamos que este año, para que sepan qué tan difícil es Japón, la selección de Japón goleó a México en mayo 3-0 en el Mundial Sub-20 en Polonia, para que ustedes digan, ah, le vamos a ganar a Japón fácil. No, Japón es un rival que ya cada vez es un viejo conocido de México, que se le dificulta la selección mexicana, cada vez es más complicado jugar con Japón, y no tenemos buenos recuerdos en un partido contra Japón. El biotipo del japonés es ancho, rápido, fuerte, así que, bueno, creo que, como dices tú, ha avanzado futbolísticamente, y esas combinaciones hacen que sea un rival peligroso. Bueno, dejamos a un lado el tema de la selección mexicana. Se quedó sola la canasta. Vamos a ver cuántos tacos queda, Amir. ¿Podrías conectar tu teléfono? Jamás sola. Palitos y bolitas, es la sexta vez que te formas, palitos y bolitas. Oye, a ver, palitos y bolitas, ¿puedes hablar? La sexta vez que se forma. No. Ok, hazme mimica. ¿Qué tal están los tacos? El chicle. El chicle. ¿De cuáles probaste? ¿Carne? No. Chicharrón. ¿Puedo hacer mi teléfono? Por favor. ¿Papa? Eh, papa no. ¿Papa no? Soy más fan de los de chicharrón. ¿Cuál me recomiendas que no sea de chicharrón? ¿Qué dice la política? A ver, Maki en su vida ha probado un taco de canasta. Ay, Virginia, ya debes decir eso. ¿Cuál le recomiendas? De papa, ¿no? ¿De papa? De papa, a ver. Ok. Sí, de papa. A ver, ustedes que ya los probaron rojo, ¿cuál recomendarías de chicharrón? Me estás señalando así, yo supongo que chicharrón, cuando te hacen así. Por acá, ustedes, chicos, si tuvieran que escoger un taco... Papa. Papa, papa. Ahí está. ¿Con salsa o sin salsa? A ver, Maki. Maki, vamos por primera vez he subido un taco. Con salsa, yo le pongo. Venga, venga. Con salsito. No, tienes que pagarla. No hay plato, es con papel. Es con papel. Así se comen los tacos de canasta, Maki. Y tienes que abrir las piernas, tengo entendido. Parada. Claro. Sí, porque los tacos de canasta se comen parados. No hay aquí estos lujos. No hay dónde comer. Estos lujos de tener... Maki. Venga, Maki. Estás ante la posibilidad, pero la cámara, la cámara, la cámara. Que se vea la cámara. A ver, la primera... ¿De qué le pusiste de taco? Es la primera mordida de Maki a un taco. Y aquí lo tengo yo en mi teléfono, lo quiero grabar. No, no, Maki, te lo tienes que acabar. No manches. Y tragar. ¿Qué? ¿Qué maquina? Está muy rico. Está muy rico. Está muy bueno. Quiero ver cuántos quedan. ¡Ay! ¡Qué baje le metieron! ¡No se han nacido! Oye, ¿cuál voy a probar ahora? Ya probé el de carne. ¿Cuál voy a probar? ¡Qué baje le metieron! ¡No puede ser! Voy a probar el de frijol. Oye, Rojo, tú ya entraste como dos veces. Buenas tardes. ¡Ay, caramba! Necesito agua. Vamos al siguiente tema del programa, por favor. Oye, Iñaki, ¿tú lo vas a comer? Yo esto os voy a probar también. Lo que mostramos es el siguiente tema, venga. ¡Mexican Power! ¡Mexican Power! Y seguramente vamos a hablar de... ¿De quién? ¿De Carlos Vela? No, ya no, por el amor de Dios. Ya, por Dios. Ya, 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 ya. ¿De quién vamos a hablar? De Chucky Luzano. Se me juntó mucha masa. ¡El Chucky Luzano! ¿Sí? Bueno, yo me encargo de esta nota. ¡Oye, Cristina! Una apuesta es una apuesta. Escucha, me lo voy a terminar en todo el programa. Pero es que como que sea... Bueno, me tocó el de papa y se hace como muy masudo, ¿no? Sí, ese es el mejor. Por eso. Pues te damos otro si quieres. Yo quiero hablar del Chucky Luzano. El Chucky Luzano, por fin, después de más de 400 minutos de meter gol. Sabíamos que debutó con el Napoli metiendo gol. Después de ahí no había pasado nada. Incluso en algunos partidos no había tenido actividad de juego. Ayer hace su primer gol de Champions. Hay que felicitarlo. Sí. Se da el empate al Napoli contra el Red Bull de Salzburgo. En un partido dificilísimo. Ayer te les cuento lo que está pasando internamente en el Nápoles, ¿eh? Sí vas a poder contar porque vean... No, es que... Iñaki, yo me sirvo de uno en uno, pero ¿tú qué es eso? Así se sirven los tacos, maldita sea. Te sirves así rápido, los salseas todos juntos y ya. O sea, o sea... O sea, o sea... O sea... Uriel. El que se va a vencer es mi intestino en un rato, pero es otro tema. Bueno... Me permiso. Me permiso. El Chucky que tenía muchísima presión de la prensa italiana porque no había logrado anotar en muchísimos minutos, como dices tú, y también... Bueno, ahora Iñaki les va a contar más a fondo, ¿no? Pero está teniendo mucha presión el equipo por parte del directivo. Sí. Un directivo muy al estilo. Me recordó a Vergara, ¿no? Metiéndose en temas extrafutbolísticos. El dueño del Nápoles es una cosa también muy especial. Hay que decir, el dueño del Nápoles es una cosa muy especial. Y aquí había una bronca antes del partido que todavía sorprende más. ¡Pérate! ¡Es que la cachada se aventó un taco de canasta! ¡Lo vieron ustedes! ¿Podemos tener la repetición, señor productor? ¡Es que me estaba engasando! Una apuesta es una apuesta y te lo tienes que comer. A ver, nadie hace tanto rollo por comerse un delicioso taco de canasta. Ya sigue con la situación interna que está viviendo el Nápoles. ¿Estos quiénes son? Son de la oficina de al lado. Yo nunca los había visto en el horario, güey. ¿Qué bonitos quiénes son? ¿Cómo te haces tú? Carlos, o sea... Oye, no me juzguen. Señor Palitos y Bolitas, ¿cómo estás tan delgado si llevas como 20 tacos? Así que tuvieras. Es que justo hay biotipos, ¿no? Hay biotipos que comen y comen y no engordan. Oiga, bueno, señor Ruto, necesito que me pongan. Busque ese pedacito de maqui donde avienta el taco para pasarlo ahorita. No avienta el taco, perdón. A ver, no quise hacerlo. Cuéntanos un poco porque, te digo, a mí me recordó este directivo mucho a Vergara cuando en ese entonces se metía, quería imponer medidas disciplinarias como totalmente inadecuadas para la edad. Sí. Y, bueno, el recorrido que tienen algunos jugadores. Voy a poner el contexto. ¿Qué fue lo que pasó? A ver si lo puedo contar a la cámara mientras allá estamos. ¿Qué fue lo que pasó? Que por los malos resultados que está teniendo el Napoli en liga, en la Serie A, el dueño del equipo decidió hacer una concentración de una semana. Tómala. Una concentración de una semana. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. Pero está bien, está bien. Están preocupados, ya están jalando las orejas, pueden quedar fuera de la Champions. Es que fatal contra el Salzburgo no es un buen resultado. Pero no se tiene una mala temporada en general el Napoli, ¿no? Es que sí, aquí está teniendo, creo yo, una mala temporada. Ha empezado con muchas derrotas. Y eso es lo que le preocupa a la directiva. ¿Qué hizo la mala temporada para el Napoli? El Napoli tiene que competir por el título en Italia. Claro. Está la Juve, que es un equipo durísimo. Ok, yo creo que sí, que va a competir. Y en Champions va a calificar, o sea, lo entiendo. Ah, ya se liberaron los tacos. Uy, ok, yo entiendo. Pero una semana, una semana de concentración no la vive nadie. ¿Qué fue lo que pasó? Que tras ayer el empate, los futbolistas se fueron, desertaron. Al día de hoy no se presentó nadie en el entrenamiento. Y también estaba en juego el puesto de Ancelotti. Le están echando un tiro a la directiva del Napoli, ¿eh? Le están echando un tiro a la directiva del Napoli. Entonces, digo, nada más para que veamos la situación que está viviendo el Chucky Lozada en este momento. Oye, ¿y cómo se caería? ¿Cómo se caería que Ancelotti se fuera a Boca? No, y Boca quiere a todo el mundo, no le quiere pagar a nadie. ¿Crees que es una bomba de humo? Bueno, Boca, eso sí es cierto, Boca quiere a todo el mundo. Quería a Iñak, quería a Jurgendam, quería a Zlatan, ahora quiere a Ancelotti. ¿Qué Boca quería a Jurgendam? Sí, eso nada, pero pues no les alcanzó para pagarle a Tigres, por ninguno. Oigan, pero bueno, sí creo que... El de chicharrón también está muy bueno, ¿eh? Llama la atención la medida que se quiere tomar, ¿no? Muy drástica. ¡Qué guapa te ves! Mira qué imagen, sáquenle la foto, Maki. Oiga, ¿cuántos los taquitos, señor? Usted dígame. Ah, ¿cuántos los tiene? Ah, de pesito, de pesito. ¿Y son de carne de qué? De longaniza, de... No, no son de a peso, ¿eh? No, ¿qué pasó? Ah, ¿de cuántos son? Fueron de a seis. ¿De a seis? Oye, se ve que sí te va bien la vida, ¿eh? Traen todos los certificados, libre de cisticercos, compramos los buenos, ¿qué pasó? Oye. Muy bien, muy bien, Iñaki. Gracias por desembolizar. Siempre pensando en la salud de Hidalgo, oye usted. Claro. Para terminar, Mexican Power hay que felicitar al Chucky Lozano, quien parece ser que ya va por buen camino. De él está agradecido, de que Ancelotti confíe en él y le esté dando la oportunidad. Y aquí está, le dio el empate. Y yo no acabaré el Mexican Power sin hablar de lo de Edson Álvarez, que ayer tiene minutos con el Ajax, pero sobre todo por el partido rarísimo que se vivió ayer en el Stamford Bridge en la cancha del Chelsea. Cuatro a cuatro acabaron. Y a dos jugadores del Ajax los expulsaron en la misma jugada. Yo nunca había visto algo parecido. Guau. Nunca había visto nada parecido. De verdad. Está hablando Iñaki, no yo. Yo nunca había visto nada parecido. Cuatro a cuatro acabaron. Edson Álvarez jugó ayer en el estadio del Chelsea. Fue importante el hecho de que lo tuvieran que meter para reforzar la defensa, porque con nueve estuvieron aguantando para que por lo menos arrebataran un punto al Chelsea. Hoy en Holanda están enojadísimos con la UEFA y enojadísimos con el tema del VAR, que dice, a ver, no se puede expulsar a dos poderes en la misma jugada. Esa jugada, a ver si se puede ver. Y mientras, decir que jugó 12 minutos, ¿no? Pero fue en extremis. Pero 12 minutos, créeme, de una tensión absoluta, porque estás con nueve, el Chelsea encima, en casa. Te acaban de expulsar, o sea, todo en contra. Y yo no quería dejar pasar, hablar también del Zona de VAR y decir que, bueno, sean 12 minutos, pero fueron 12 minutos que nunca se le van a olvidar. Estoy seguro de que no se van a olvidar. Oye, pero cuéntanos cómo fue la jugada en la que se expulsan en una misma jugada dos jugadores. Es que la tengo que buscar, la tengo que buscar, a ver. Puede ser porque otro reclama. Mira qué importante es que voy a dejar mis tacos y todo, voy a dejar mis tacos. ¿Viste cómo Iñaki dejó los tacos? No los aventó, Maki. Ay, ya me ando manchando y todo, no importa nada. Voy a buscar la jugada de la doble expulsión. O sea, ¿fue por algún reclamo posterior? Ah, para que la vean. Si no, no entendería. Los dos podrían tener la culpa, nunca se había visto. No, yo nunca, yo de verdad nunca había visto esta jugada. Oye, y la verdad es que se hizo un hashtag del Chucky Lozano también ayer, de haber estado haciendo las cosas tan bien, ya creen más en él. Ahora sí ya, después de que no tenía minutos de juego. Y parece ser que el Chucky podría encontrarle el modo de juego al fútbol italiano. Yo creo que el Chucky Lozano va a terminar siendo titular en Nápoles. Bueno, también hablan de que Ancelotti cambia mucho los esquemas de juego. Y que por eso no han tenido como una, no sé, hegemonía. Lo intenta adaptar a los partidos. O sea, como que Ancelotti entiende que el Nápoles, o por lo menos así lo interpreto yo, no puede dominar los 90 minutos del juego. Y entonces cambia de acuerdo a rival para plantearle un mejor escenario. O sea, para plantearse un mejor escenario. Como un ex técnico de la selección, que tampoco era como muy conveniente, ¿no? Lo que hacía. A ver si encuentro, es que no encuentro la doble expulsión, maldita sea. Bueno, ahorita lo buscamos en el corte comercial. Y ya vemos, ¿no? Vámonos con lo que sigue. ¿Qué dice la banda? O sea, ¿qué dice la banda? ¿Qué dice la banda, Iñaki, de ti como directivo? ¿Cómo serías tú? ¿Cómo sería yo de directivo? No sé, ¿qué dice la banda? Es que yo no he subido la pregunta. Anos la pregunta meta. Si tú fueras a pelar, ¿qué cambios harías? Ay, gritar a un corrupto por atrás, no es cierto. No, ¿qué pasó? Yo soy la persona menos corrupta. Claro. Hombre, por favor. Yo, lo último que diría de ti es corrupto. Yo el otro día que estábamos y el antier y la Navidad pasada y luego en diciembre. Mira, chale, si yo fuera a pelar, ¿qué haría para Chivas? Oye, te pusieron una buena foto, ¿eh? ¿Te pusieron una buena foto? ¿Eh? Mira, salgo ahí del heraldo, ¿eh? Probéis. Ay, bien. A ver, cuéntanos. ¿Qué harías? A ver, yo creo que la portería está bien cubierta, le hace falta en todas las demás líneas jugadoras. Eso es un hecho. No puedes cambiar a los 11. No, no puedes cambiar a los 11, pero sí cambiar la actitud de esos 11. Y yo creo que el problema con Chivas es que ni siquiera son conscientes del equipo en el que están jugando. No conocen la historia de Guadalajara, no saben lo que significa ser Guadalajara. ¿Que les pondrías una película de la historia de Chivas? No, no una película, no una película. Pero el problema con los milenials es justamente eso, que les vale gorro todo. Y se creen muy chingones, perdón, se creen muy acá, ¿no? Porque ellos, porque son influencers. Señor Pulido, el día de mañana que usted ya no vaya a ningún equipo de fútbol, no lo van a contratar en ninguna parte. No va a poder ver que se bolsa en Habana de pe a pa. Exacto. Oye, cómeme. Por mencionar uno. ¿El señor Pulido se cree influencer o cómo? Exacto, porque ahorita están muy divertidos mientras juegan en Chivas. Pero hay muchos artistas que ahorita ya no se acuerdan de su nombre, que jugaron alguna vez en Chivas y que hoy, ¿dónde andan? Bueno, a ver, te voy a hacer una pregunta. Entonces, eso es importante. ¿Tú llevarías a cabo las medidas disciplinarias que está llevando, por ejemplo, el directivo de Italia? Tampoco, tampoco. De concentrarlos una semana. Tampoco va sin asunto. Que los quieren multar. Pero si hace falta en Guadalajara. Yo sí concentraba Chivas una semana, ¿eh? Si hace falta en Guadalajara. Yo los multaba por malos rendimientos. Hace falta en Guadalajara, yo creo que un tema a largo plazo. Aunque entiendo que los resultados tienen que ser inmediatos. Si no hay un plano a largo plazo en Guadalajara, no va a pasar nada. O sea, todo lo que estoy diciendo, según yo, Peláez ya lo tiene en mente. O sea, debe de ser así. Y luego, en el tema de refu... ¿Cuál sería mi técnico? Ahí vengo. Híjole. A ver, vámonos con mi celular para que vean si Alan Pulido es influencer o no. Ah, es lo único que les interesa. Con mi celular, señor productor. Ah, ahí va. Hace cuatro horas, él está muy contento. No está preocupado porque Chivas no va a entrar a la liguilla. Hace cuatro horas eran las, ¿qué? Es la una y media, ¿no? Menos cuatro, las nueve y media de la mañana. Tendría que estar pensando en entrenar. Pero no, es que a él no le importa eso. Nueve y media de la mañana ya deberían de estar entrenando, creo, ¿no? Sí. Aquí ya se quiere poner como Gignac, pero es AP9. Ay, pardias. Pulido. Está muy bien, o sea, está divertido y sí, que se la pasen bien, pero... Que cumplan, que cumplan en la cancha. Tiene que ser consciente, exactamente. Tiene que ser consciente. Aquí está Pulido poniéndose un tatuaje de infinito. Está muy padre. Qué bueno. Ah, no, no es infinito, mira su firma. Después está muy enamorado. Los sentimientos que se regresan son sentimientos que jamás se fueron. ¿Sí regresaron? No sé. A ver, yo creo, parece, o sea, no es por hablar mal de Pulido, pero yo creo que en Guadalajara sí hace falta centrarse un poquito en lo que realmente importa, que es el tema futbolístico. Oye, Rojo, ya te reconocí. ¿Por qué finge que es otra persona? Ya te reconocí, ya te reconocí, ya habías entrado. Es para todos. Qué horror, qué horror. Faltan los de print. Qué vergüenza, de veras. A ver, ¿quién para técnico de Chivas? Oye, Tena lo está haciendo muy bien. ¿Eh? ¿Cómo por qué se tendría que ir Tena? A mí me gusta. A mí no me gusta. A mí me parece que Luis Fernando Tena podría ser técnico. Lo está haciendo muchísimo mejor que los anteriores técnicos. Está levantando, aunque sí creo que lo deberían de dejar para ver el proceso que tiene. Almeida es un sueño guajiro, no va a regresar. A mí, yo votaría por Almeida. Sí, pero no va a regresar ahora. No va a regresar. Pero creo que si Tena está haciéndolo a grandes rasgos bien, no tienen que cortar ese proceso. Yo tengo una pregunta. Muy buen punto. Estoy de acuerdo con Maki, creo que no deberían de cortar el proceso de Tena, aunque sabemos que Ricardo Peláez no está de acuerdo con Tena, ¿no? Como que no lo quieren el equipo y se supone que van a contratar a alguien nuevo. Entonces, Tena no es la opción. Lo mejor para Chivas es dejar un proceso, que cuando intentaron dejar un proceso, pues nada más no les fue bien porque no lo hicieron con la persona correcta. Ahora, Almeida. Sí, sí, eso. Almeida, ¿tú pondrías a Almeida después de que con los Airquays de San José le fue muy mal? Sí, sí, porque en Guadalajara lo respetan, sí. ¿Y en San José no? No sé qué haya pasado en San José, pero estoy seguro que en Guadalajara lo respetan. Oigan, les quiero... Y que él dijera, quiero esto y eso se tendría que cumplir. Y aquel futbolista que no esté de acuerdo y que diga, ah, me le subo las manos al técnico, se tendría que hacer a un lado. Con los otros técnicos yo creo que no ha pasado, que los futbolistas han dominado el vestidor. Bueno, esa es mi impresión de Chivas. A ver, el vestidor que actualmente tiene Chivas, ¿fue parecido al que tuvo con Almeida? No, no, de hecho con la salida de Almeida también prácticamente se fue todo el equipo. Ah, es que entonces ¿de qué estamos hablando? Ya no están los jugadores que lo respaldan, ya no están los jugadores que lo respetan en algún momento. Pero la diferencia es que también creo que para que un técnico pueda traer y crear un ambiente y traer futbolistas acorde a lo que él piensa, tiene que tener todo el respaldo de la directiva. Y para mí uno de los grandes problemas en Guadalajara es que tras la salida de Almeida, es más, empujaron a Almeida porque Almeida estaba cobrando demasiado poder dentro de Guadalajara. ¿Y qué fue lo que yo interpreto de todo esto? Que le dijeron a Almeida, gracias, porque aquí tenemos que hacer las cosas a nuestro estilo. Y que Almeida dijo, yo con eso no puedo. Se empezaron a ir futbolistas que estuvieron en la época de Almeida, se fue a Almeida y hoy ¿quién gobierna en Chivas? Para mí, los futbolistas son los que mandan el vestidor. Que Vergara se metía en muchísimas ocasiones a decir sistemas de juego, cómo entrenar y un sinfín de cosas que los directivos tienen que hacer al margen. Que eso no le corresponde. Entonces, por eso yo digo, si viene Almeida a Chivas, lo van a respetar porque Almeida se va a hacer respetar. Pero yo creo que Stena también se está haciendo respetar. Sí, o sea, pero yo creo que todavía sigue siendo mucho más favorable la posición que tienen los jugadores que la del técnico frente a los jugadores. Bueno, vámonos a ir a un corte, no le cambien. Regresando, leemos sus comentarios a través de Twitter. En lo que me quedo con mis tacos, con permiso. Y Nati, Arlo, es Virginia RMZ y maquillón bajo M. Con permiso. ¿Cómo van? Rojo, ¿qué haces aquí? Quiere volver a entrar, quiere volver a entrar. Oigan, y hablando de Rojo, no se pierda en el rebato deportivo. Ya entramos. ¿Cómo por qué no nos avisaron? Es que no traes el chichero puesto. Sí, claro que sí, no me vayan a regañar. Aquí está puesto. Y entonces no, entonces ha quedado sin pila o algo. Bueno, a ver, vamos a acabar con el tema de lo de Guadalajara para pasar a otros temas. ¿Les parece bien? Disculpen nuestro tiradero, es que los tacos estaban muy buenos. Yo, si fuera, requiero apenas, haría un esfuerzo por un técnico como Matías Almeida. Ajá. Yo, yo, yo. En la portería, está bien. Pepe Toño y Gudiño, me parece bien. En la defensa, aquí ya vamos con problemas. Chivas, no sé si le haga falta alguien de experiencia, aunque se supone que alguien como Irán Mier o como Valda Laniz o como esos futbolistas que han tenido recorrido en varios equipos deberían de ser, si con ellos se pueda. Después, donde creo que a Chivas más le hace falta un jugador, es un jugador desequilibrante. Porque, si el Pulido y Alexis Vega tienen a dos delanteros y el Conejito puede ser desequilibrante por el otro lado, me parece que es un equipo descompensado. Entonces, a Chivas le hace falta un extremo por izquierda, pero yo no se la compra Pulido, como delantero centro, extremo por izquierda y yo juego todas las posiciones. ¿Un desequilibrante podría ser Pizarro? Bueno, es que Pizarro jugaba ahí. No sé, Pizarro, cuando sale a Monterrey, Pizarro precisamente puede haber ocupado esa posición. Te apuesto lo que quieras. Con un futbolista que fuera desequilibrante por izquierda. Por ejemplo, se me ocurre el caso de Antuna, jugador que está en Estados Unidos, que estuvo en la selección. Vas a traértelo para acá. No creo que le pueda costar tanto a Chivas. Y ser un futbolista podría jugar en Guadalajara por ser mexicano. Yo sí creo que le pueda costar a Chivas, te voy a decir por qué. Porque Chivas no quiere pagar nada, quiere todo gratis, quiere préstamos de jugadores de seis meses, de un año, quiere préstamos de jugadores 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 de jugadores. Si no es Antuna, les presento otro que creo que ya ha incluso hablado, Elías Hernández. Porque Pizarro es el haber estado en Cruz Azul. A mí me parece muy buena idea que Chivas quiera ser un equipo 100% mexicano. Así es. Me parece perfecto. Pero no ha contratado a los mexicanos que realmente necesita. Porque mexicanos con talento hay muchísimos. El tema es que te gasten. Yo Chivas, me parece que Chivas solo deberían de llegar futbolistas que ya hayan sido aprobados en su equipo y que puedan estar incluso en selección nacional. Por eso hablo de Elías. Henry Martín. Hablo de Elías, hablo de Antuna. Henry Martín podría ser también un buen jugador, pero bueno, tienes que empuner a Alexis Vega, se supone a dos delanteros. A ver, yo quería... No, perdón, dale. Tienes que tener en tu plantel Chivas jugadores mexicanos que sean muy buenos, pero que tampoco sean tan buenos, porque si no, se están cortando su posibilidad de irse a Europa. Y finalmente también que no estén en equipos como América, Tigres o Rayados, donde ganan tres veces más. Entonces estoy buscando jugadores que puedan estar en esos equipos. Chivas debería de estar en los equipos con las plantillas más caras. Ahora, Chivas, siendo un equipo 100% mexicano, debería de ser la base de la selección mexicana. Deberían tener a los mejores jugadores mexicanos, sin duda. Ahora, dos. Han hecho malas contrataciones, perdón, pero se traen a Alan Pulido del Evadiacos, que estuvo en el Olampeacos, que salió con problemas de Tigres, que sí fue seleccionado nacional y jugaba muy bien, perdió todo el nivel futbolístico y ahora está in. A mí hay otro jugador que creo que a Chivas le podrá quedar bien porque es muy dinámico y porque en algún momento fue importante Rayados, aunque Carlitos Rodríguez le quitó su puesto, que es Jonathan González. Otro chavo que juega muy bien y que es un buen mediocampista y que en Monterrey no es titular. ¿Y sabes qué tiene que hacer? Por ejemplo. Empezar a preocuparse por tu cantera. Es que claro, yo lo que estoy hablando es, te vas a traer a jugadores que están probados y que ya han jugado en selección nacional, pero el resto del equipo lo tienes que conformar con lo que se supone que tú vas a producir porque si no, te vas a gastar miles de millones. Me parece súper interesante lo que dices sobre que este plantel debería ser la base de la selección. En algún tiempo fue así con Pumas, en el 94 con Pumas y la selección y fue un gran rendimiento aparentemente el que tuvo esa época. Y fue de la mejor época, de las mejores equipos que ha tenido Pumas. Por ejemplo, Jonathan González no es titular de Rayados, pero es un buen futbolista que ya jugó en selección nacional. Pero lo que, a ver, lo que me gustaría terminar rapidísimo es, si estuviera la base de la selección en Chivas, eso implicaría que no estarían los mejores mexicanos en Europa. Y creo que lo que últimamente hemos visto es justamente nuestra corteña, el Mexican Power de jugadores yéndose a jugar a Europa y haciéndola como pueden en grandes equipos como estamos viendo al Chucky, a Edson. Te voy a debatir. Próximamente, ojalá, J.J. Macías. Este chavito que ya hasta se me olvida su nombre del Betis. Lainez. Lainez. Ya, Lainez. Tengo otro, que me gusta para Chivas. Lainez sí fue convocado a la selección y ya ni siquiera jugó. No tiene minutos en el Betis, no tiene minutos en la selección mexicana. Bueno, hablemos de los mejores, ¿no? De Jiménez, del Chucky, de Álvarez. Sí, sí, pero yo te estoy planteando futbolistas que no están pensados para todavía estar en Europa, pero que son jóvenes. Exacto, ese perfil a mí me gusta. Y que les sirve el escaparate de Chivas. Entonces, ya dije, adelante. Bueno, Elías no es que sea un jovencito, pero Elías y Antuna. A mí me digo, yo digo, Jonathan González. Es difícil que deje la MLS. Y para mí, también veo otro que podría jugar en Guadalajara, Víctor Guzmán. Víctor Guzmán en Pachuca es un gran jugador. Es más, Antuna no sería como extranjero porque nunca ha jugado... No, no es mexicano. Pero no se supone que como nunca ha jugado en México, ocupa una plaza y hay un tema ahí extraño. Hasta donde yo entiendo, Antuna es mexicano. Sí, yo sé que es mexicano. No lo sé. Voy a buscar. Ahí sí me agarras, seguro. O sea, yo estoy pensando en futbolistas... Como nunca ha jugado en México, es un tema traerlo. Entonces, a mí, por ejemplo, también me gustaría a Víctor Guzmán. Es otro futbolista que no sé en cuánto lo tenga valorado Pachuca, pero siempre ha estado ahí pendiente de entrar en selección, es titular con el equipo de los Tuzos. Me parece un jugador súper interesante. Otro que podrá hacer un refuerzo. Bueno, prácticamente ya le estás haciendo la chamba a Ricardo Peláez. Se trataba, ¿no? Y algo que finalmente quiero decir es que Ricardo Peláez llega a Cruz Azul y Caixinha ya estaba ahí. Entonces, él se tuvo, digamos, que aguantar el proceso de Caixinha y, bueno, se fueron llevando poco a poco, se fueron entendiendo, pero yo creo que Ricardo ahora va a llegar, desafortunadamente, a hacer una limpia y a él establecer condiciones porque desde el principio lo dijo. Yo quiero estos jugadores, yo quiero este técnico y si no me lo dan, no quiero tomar las riendas de este equipo. Dice que me gusta para Chivas que tiene una buena temporada. Es que aquí viene el problema que a lo mejor por una buena temporada es difícil pensar, pero Angulo de Necaxa juega muy bien. Hay jugadores del Necaxa que la están haciendo muy bien. Yo creo que ya se les puede la mano JJ Macías, Pizarro. Yo en esos no pensaría. En esos yo no pensaría. Y esto es porque Chivas no creyó en el proceso. Y esto pasa no nada más en Chivas, se pasa en muchísimas empresas. A veces estás en una empresa como jugador que tienes muchísimo talento y que no lo ven y cuando te vas a otro equipo o te vas a otra empresa a dicen oye, como extraño Iñaki. La fuga de talento. Ahí está. Y ya sí que regresa. Entonces suele pasar mucho en el mundo y como deportista pues también saben JJ Macías y Pizarro que también les hicieron medio feo en Chivas. De acuerdo. Bueno, pues hay más o menos, ¿no? Bueno, vámonos a ver qué más temas tenemos. ¿Les gustó? ¿Les gustó lo que dije o no? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Me la compran? Peláez, Peláez, no nosotras. No creo que me vaya a marcar para que yo le pueda dar mi opinión, pero no es para dar más. Rapísimo, sí te quiero decir algo, ¿eh? De verdad que le hiciste un gran favor porque él estaba soñando y fantaseando contraer a Pizarro. De verdad que, o sea, ¿qué onda? Está muy difícil. JJ Macías, por Dios. ¿Me da tiempo de darme unos taquitos más? ¿Qué más, Iñaki? ¿Es en serio? Sí, claro. ¿De qué hablas? A ver, yo le pusimos... ¡Miercoles de tacos! ¡Miercoles de tacos! Pues es que yo, unos de papa, mira. Oye, vamos con el siguiente tema. Oye, yo ya probé todos. Antes de ir a Pedrer, ¿podríamos poner mi teléfono, por favor, señor productor? Oye, todavía están calientitos. Le tengo una sorpresa a Maki. Todavía están calientitos, padre. Muy bien. Un momento. Vámonos con mi celular. No lo vayas a hacer, Virginia. ¿Quién se robó la salsa? Espero que sea una buena sorpresa, ¿eh? No, no lo es. ¿Quién se robó la salsa? Ah, no, ya la encontré. Alfie Walker dice que quede estipulado miércoles rompedietas. ¡Miercoles rompedietas! Tacos de canasta, aquí está Maki, y aquí está... ¿Y todavía de dónde? O sea, esa foto la jugó de una vez, que estaba en Nueva York hace como 20 años. Ay, sí. Estaba en Nueva York. Ay, sí. Es que esto es muy típico de allá. ¿Qué, el comerte tremenda pata así en la calle? Es lo que es típico de Nueva York. ¡Hobby! ¡Hobby! Perdón, ¿eh? Me voy a echar dos más. No sé, papá. Con una buena chela. Oigan, yo les pregunto, ¿esto ya es su comida? No, cuatro. ¿O vuelven a comer? Esto ya es mi comida. Yo vuelvo a comer. No, esto ya es mi comida. No, yo sí vuelvo a comer. Yo sí vuelvo a comer. Pero bueno, oiga, no, espérate, espérate, espérate. A ver, vamos a ver esto, señor productor. Póngalo. Ay, bebé. Póngalo. A ver, yo quiero ver el bar. Pide el bar, pide el bar, Mir. Pide el bar, pide el bar. Pide el bar. Pide el bar. Acá pide el bar. ¿Vamos pidiendo el bar? ¿Dónde está el bar? Para revisar lo que hizo Maki. No, es revisión mía. ¿Por qué mía? Por favor, a ver, queremos el bar. Vamos a chequear. No puedo chiflar. Aquí está, miren. Mira, aquí está Maki. El caballo leyendo. Tiene los tacos en las piernas. Maki tiene tacos en las piernas. Cheque cómo disimuladamente. Lo avienta la fregada. Cuando me le quedo viendo como que, ¿qué pasa? Ahí viene. Qué fina. Muy bien. Qué fina. Bueno, ya. Ahí va. Vamos a volverlo a ver por si les queda claro. Bar, por favor. El bar, por favor, a ver. No fue aventada, Virginia. Muy bien. Aquí está. A ver. Bueno, si me quieren ver a mí, ustedes díganme. Oh, no, ponle play. Bueno. Bueno, lo que lo volvemos a tener. Maki dijo que el de papa se le hizo un poco más sudo y es difícil de tragar, porque es la palabra correcta. Ese que me estoy echando yo. Cuando no tenemos agua. Así que ha decidido terminarse el taco de frijol, que está buenísimo, ya lo probé. No, voy a comer la mitad. Y no necesitamos agua. ¿Por qué la mitad? Porque implica la mitad de esto que ya me comí la mitad. A ver, Bar, ¿ustedes creen que esto es la mitad de un taco? ¿Dónde está el bar? Por favor. A ver, ¿qué dicen acá? Dicen que no. No. Está delicioso. Está buenísimo. Cabina, por acá, no, todos dicen que no es la mitad de un taco. Así que... Ayuda, Maki. ¿Es la mitad? Bueno, vamos a... A ver, ¿pueden revisar en el bar si esta es la mitad de un taco, por favor? Ayuda, Maki. Qué atascado eres en el bar. O sea, todo este tiempo era porque no me pasa. Es que se hace muy masudo. No se hace masudo, Maki. Te voy a enseñar la técnica, Maki. Una vez que te los comes, lo haces así. Y ya bajó todo. Listo, ¿ya? Mira, como nuevo. Ay, qué horror. Esta, qué horror. Y ya, baja. Yo creo que le falta vivir a Maki. Hay que llevarla por un tour gastronómico a la Ciudad de México. No, no. Si de hecho estos tacos se los pedimos a nuestros amigos de Gastrolab de toda la vida. Te vamos a llevar por un tour gastronómico, ñaqui. Ponle ahí en la pleca, tacos de Gastrolab. No tengo miedo. Tacos Gastrolab hoy en meta. Bueno. No, 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 Maki. Esto ni siquiera implica como una mordida. ¿Cuenta como mordida? Ayuda, Maki. Yo te ayudo, Maki. Ayúdeme, ñaqui, por favor. Yo te ayudo, Maki. ¿Cuenta como mordida? No cuenta como mordida, mordida. Dale, Maki. A ver. Mira qué bonito. Yo prefiero comerme solo el interior. No, no, no puedes deshacer el cajo. No, Maki, no. Un taco de canasta no se puede deshacer. ¿De qué hablar? O sea, el interior sí me gusta. Es una afrenta al taco, maldita sea. Un insulto al taco de canasta. Dios. Ahí tenemos agua. Vamos a ver que hay otra cosa, por favor, adelante. Maki, me has decepcionado. El frijol sí me gusta. Me has decepcionado el día de hoy. Eterna. El día que Roger Federer pise México, le llevaremos unos tacos de canasta de gastrolab. Pues ya no tarda mucho porque va a estar en México el próximo 23 de noviembre aquí. Y ya anunció a través de Twitter Roger Federer su gira. Publicó un video promocional para que lo busquen ahí en sus redes sociales. Y es América Latina. Sí, una secuencia de imágenes que están muy padres y donde pone Argentina, Colombia, Chile. Aunque Chile, no sé si... Ajá, le va a venir. Está complicado Chile. Sí, no está viviendo un momento políticamente hablando. El 19 de noviembre se supone que Federer va a estar en Chile. Él dice, mucho tiempo sin ver los amigos de América Latina. No puedo esperar para verlos pronto. ¿Ves? Te estás ahogando con el taco. Claro que no te quiero hablar. ¿Por qué te tuve que hacer así? A ver, ir a presenciar un juego de Roger Federer en México va a ser, creo que, una cosa obligatoria. La pregunta es... ¿Cuánto costarán? ¿Cuánto costarán los boletos? Ya no hay boletos, ¿no? Ya no hay boletos, ya no hay, ya se acabaron desde hace un chorro. La siguiente pregunta es, ¿creen que Roger Federer pueda jugar un partido sin echarle ganas? Es que yo cuando veo a Federer o a Nadal o a Jokovic jugando, creo que no entienden lo que es nada más pasársela bien. O sea, ellos ya son así. ¿No? Son demasiado profesionales estos. Y la vea Federer tiene que ser un espectáculo, tiene que ser lo máximo. Lo padre es que en Argentina va a estar con Del Potro, entonces va a ser un gran espectáculo. Ok, entonces en Argentina con Del Potro. Pero es que no tiene rivales fáciles. Lo que te iba a decir es que en México con Jokovic. Pero es un partido de exhibición, recuerden que es un partido de exhibición. Sí, sí va a ser... No, no me acuerdo quién. Les voy a decir... Porque no hay mexicanos, no hay mexicanos a lo que quiere llegar. En esta página de reventa de boletos, los boletos para el sábado 23, Roger Fenderer contra Alexander Sverev va a ser el 23 de noviembre. Porque somos alemanes. Va a ser un gran partido. Pero eso no se le puede echar nada de... Cuesta el boleto más barato, $1,146 pesos, quedan $100. $1,146 pesos no está mal, ¿eh? Y el boleto más caro que tengo aquí es de $12,591 pesos. Ah, ese ya incluye algo así de espirituoso. No incluye bebidas espirituosas, nada. No, se incluye. No incluye ni siquiera tacos de canasta. Te voy a decir que incluye tu asiento. Pero me lo puedo llevar, ¿no? A eso te refieres. No, no. $12,500. Ay, por favor, los boletos de la Fórmula 1, ¿cuánto cuestan? Cuestan más. Por supuesto que... Esto es un fin de semana. A ver. Y seamos honestos también. Pero es una cosa, siendo realistas, el tipo de eventos donde participa gente como Federer, donde es la Fórmula 1, tiene ese precio porque estás viendo al top del top. Sí, el US Open es carísimo, igual que la Fórmula 1. Ir al US Open. Los cuatro grandes slums son muy caros. Aunque Federer ya había hecho un partido hace años, cuando todavía no era su majestad. Cuando no era Federer todavía. Así que vamos a ver quién tuvo la oportunidad de ver ese partido, ¿no? Y le vio futuro y ahora ya regresa consagrado. No, no sé mil, pero mil pesos yo sí los pagaría. Ay, por supuesto. Pero, por supuesto, por decir, algún día vi jugar a Roger Federer. De verdad. Pues vamos. ¿Qué esperamos? Vamos. Vamos. Qué bueno, qué bueno que pueda ir a México. Mira, ojalá, ya vi que ya puedo pagar los tacos de canasta, me puedo pagar un boleto para ir a ver a Federer también. Sin ningún problema. Porque si puedes pagar tacos de canasta para todo el canal y el primo. Y a seis pesos. Para todo. Oye, voy a sacar la cuenta para decir cuánto gasto Iñaki. Si son 300 por seis, Maqui. Ah, no sabía que eran 300. Son 300 tacos. Ah, creo que. Hagan sus cuentas. Incluye papel de estrasa y servilletas. Pero bueno. El siguiente tema. Y la salcita. Ah, y la salsa. Yo pensé que había sido de mil. Eso sí, no crean que la canasta me la regalaron, tengo que regresarla. Porque sí, la canasta se regresa. Oye, y si te dan los tacos de canasta en otra cosa que no es canasta, ¿no cuenta? No, no son tacos de canasta, Severi. Y tiene que traer el plástico azul, es el bueno. Ah, ok, ok, ok. Muy bien, ¿qué más temas tenemos hoy? Oigan, un tema relacionado al tenis. Nadal, que se lesionó de los abdominales, del área abdominal, tuvo una distensión. Me está pasando lo mismo, pero por los tacos. Ay, qué feo. No tiene una distensión del abdomen hacia afuera. Pero totalmente, exactamente. A él se le contrajo el músculo y a ti se te... A mí se está expandiendo. Se le está expandiendo el abdomen con los tacos. Nadal tuvo una distensión a nivel del recto abdominal derecho. Ese es el que vamos a tener nosotros también, pero después... No, bueno, es una lesión que sí hay que cuidarla, es una lesión seria, permite jugar por debajo del nivel del que Nadal está acostumbrado. Y esto claramente por todos los giros, ¿no? Como hemos visto el tenis, se hacen muchas rotaciones y es un dolor muy, muy pesado. Y es un dolor que lo puede privar de jugar en Londres, a donde estaba forzando para llegar, ¿no? Para defender su número uno, para estar ahí en el torneo de maestros. Entonces, puede terminar la temporada difícil para nadar. Aquí es donde tiene que haber una buena evaluación por parte de todo lo que rodea a un deportista profesional. Ahora, él no puede hacer este trabajo físico ahorita. Exacto. A lo que voy con el tema de la evaluación por parte de todo su equipo es, el atleta siempre va a querer competir. El atleta siempre quiere competir, ¿no? Pero el cuerpo técnico, es decir, desde su médico personal, desde su entrenador, desde su tío, que es de alguna manera su entrenador, pero también el que lo acompaña y lo conoce perfecto como nadie en el mundo, tienen que evaluar si vale la pena o no jugar el torneo de Londres por la manera en la que puede empezar el próximo año. Sí. Ahí es donde, por ejemplo, ahora Federer lo hizo muy bien. Pero es que Nadal no puede permitirse no ganar puntos. Estoy de acuerdo. Es que Quironía, que acaba de otra vez estar en el 1 del Ramping y está ahora lesionado. Pero hay que pensar que si Nadal se tiene que forzar para jugar en Londres y viene una lesión mayor, a lo mejor te pierdes en los Solan Open, porque el tenis no para. En enero llega el primer Grand Slam del año. Sí, no tienen tiempo de descansar, porque están viaje y viaje y viaje. Y además de los cuatro Grand Slam, hay muchos otros torneos donde también ellos están. Entonces, aquí es donde creo que tiene que haber una evaluación interesante. No de Nadal, porque insisto, él va a querer jugar. Ellos siempre quieren participar, siempre se quieren medir a los mejores. Pero la gente que tiene la cabeza un poquito más fría tiene que decir sí o no, vale la pena o no. Nos guardamos y arranca como el segundo o tercero del mundo si es que pierde la posición frente a otro, pero tiene una gran temporada 2020. Ya le hicieron una resonancia y aparentemente no hay una ruptura profunda, porque siempre en este tipo de elecciones sí hay rupturas. Entonces, bueno, ya será cuestión, como dices tú, de ver estratégicamente, ¿no? Qué le conviene y en qué tanto le conviene parar. Para mí esto es mínimo un mes de estar descansando. Ese es el tema. Un mes ya es prepararte para el ATP de Australia. Ya es prepararte para el día de Australia Open. No hay más, porque empieza a mediados de enero. Entonces ya, o sea, prácticamente son los últimos 15 días de diciembre. De descanso, de preparación, de lo que sea. Yo creo que va a estar difícil el año de Nadal, complicado. Esperemos que se recupere pronto y que haga todo al pie de la letra. Porque lo queremos ver bien en Acapulco, ¿no? Sí, también. En abril va a estar en Acapulco. Bueno. Quiero comentarles algo rápido nada más, porque ¿se acuerdan que la Fórmula 1, Hamilton y Verstappen, tuvieron como un percance, donde Verstappen iba en cuarto lugar y se va hasta el 20º, porque además se queda sin llanta, termina la vuelta sin llanta y bueno, pierde muchísimo tiempo y sale más allá del 20º. Se recupera Verstappen y termina en el séptimo lugar. La verdad, impresionante. Es un chavito que no le tiene miedo a nada. Me enamoré de la manera, no de él físicamente, sino de él. ¿Que también? Sí, él también. Ajá. Pero realmente... Es muy menor para ti. Ya es mayor de 18º. Exacto, ya se sube solo a la cama, dice bien. Bueno, cambiando de tema, la verdad es que es impresionante cómo Verstappen de la posición número 20 logra recuperarse a la séptima posición, se veía como iba en friega, le valía la vida, le valía todo y lo logra, pero ahora habla con Hamilton y pues hay un temita ahí, ¿no? Y aquí está lo bonito. Aquí está lo bonito del deporte, lo bonito de la vida. Hoy Hamilton a sus 30 y tantos años ya ve a Verstappen como él era antes. Yo por lo menos así lo interpreto. Hamilton era un atascado. ¿No se acuerdan hace años cuando Schumacher era el gran Schumacher? Hamilton era un atascado. O sea, Hamilton era Verstappen hace años. ¿No? Sí. Hoy, Lewis Hamilton es el rival a vencer y tiene que ver a Verstappen a un tipo como lo era él. Y entiendo perfectamente que han llegado a decir, ¿para qué nos peleamos, compadre? Vamos a disfrutarlo porque tiene una personalidad no sé si similar, pero por lo menos arriba del coche igual de agresiva. No, y dicen, y también este Hamilton dice que no fue a Drede lo que sucedió y obviamente no lo hubiera hecho a Drede, entonces hacen las paces y bueno, ya sabemos que Hamilton una vez más gana el gran premio, ¿no? En la Fórmula 1. Sí, es el campeón del mundo. Una vez más el señor Hamilton. Y recordamos que Verstappen le robó el primer lugar a Hamilton el año pasado aquí en México. Sin duda. Verstappen quedó campeón. Y otra cosa que no me gustó de la Fórmula 1 fueron las declaraciones de Baltear y Botas. No sé si las leyeron o escucharon que decía que no le gustó el gran premio en México porque no le gustaba que hubiera demasiados patrocinios, que volteas por todos lados y veías la estrella de la cerveza esta verde y que la copa que le dieron de trofeo tenía la estrella. Entonces él dice, ¿por qué? ¿Puedo decir esta palabra? No sé si... ¿Cómo por qué prostituir un juego teniendo tantos patrocinadores? Yo le explico al señor Botas. Por favor, ¿puedo estar cuadro? Porque cobras un montón. Por eso. Porque de alguna parte tiene que salir el dinero, padre. Porque es muy caro esto. Por eso. Pero... ¿Y en otros circuitos no es así? En otros circuitos también existía el trofeo de la famosa estrella esta de la cerveza holandesa que fue patrocinadora, pero tampoco les había... Ya lo había criticado también Fettel. Había criticado también el tema del trofeo y que si pusiera una estrella... O sea, ¿por qué hace un trofeo que tuviera un patrocinio? La marca. A ver, no es lo ideal, pero pues yo entiendo por qué lo hacen los grandes premios y por qué lo hace la Fórmula 1. Pues porque es carísimo. Oye, ¿en la Champions es así? ¿En la Champions? El trofeo también está muy patrocinoso. Sí, claro. Pero el trofeo... ¿También tiene la marca? No, el trofeo... No, es que tal vez sí es demasiado que un trofeo tenga la marca. Pero bueno, también hay que decir algo. Es el trofeo local, digamos. Es el trofeo que se entrega por la victoria del Gran Premio. De México. Pero no es el trofeo que se entrega como campeón de Fórmula 1. No, el campeón... Sí, no, eso sí. A lo mejor en el fútbol lo que sí existe es que, por ejemplo, el MVP del partido, el Man of the Match, lo entrega tal marca y entonces sí te dan específicamente algo. Bueno, sin ir más lejos, en la Serie Mundial a el MVP, que fue Strasburg, le ha regalado en un coche. Oye, no, yo sí he visto medallas... Porque es una marca que patrocina y le dieron las llaves de un coche. Yo sí he visto medallas del fútbol mexicano que atrás viene un patrocinador. Ahora que me acuerdo. Puede ser, puede ser. No sé. También hay que decir algo que este año la Fórmula 1 corrió por cuenta de empresarios de México, en realidad. Entonces, este año se me hizo tan raro porque todo estaba como... Todo costaba algo más. O sea, si tú tenías el boleto que te llevaba al cielo, había un cielo más arriba. Sí, siempre hay un cielo más arriba. Si quieres pisar el pódium antes de que comience la Fórmula 1, tanto. Si quieres, tanto. Entonces, todo costaba y creo que sí lo hicieron como... Bueno, más bien, le sacaron demasiado provecho a todo. Pero este Botas también hablaba que no le gustó el mariachi, que no le gustó la fiesta. No le gustó nada. Hablaba de eso. Sí, habló súper mal. ¿Qué le pasa? Y también se quejó que los mexicanos ¿cómo fregamos con pedir selfies? Que a él odia las selfies. O sea... Mi compadre es de Finlandia, también denle chance. ¿Y de humor cómo andamos? En Finlandia no es así. Pues no. Una persona cada 10 cuadras. Ven, ya, denle chance, Walter y vos. Bueno, ahí nos vamos, yo voy por la última ronda de tacos y mañana nos vemos. Nos vemos en la última ronda. ¡Vamos por la última ronda! ¡Qué demonios! Gracias por tu generosidad. ¿De qué van a hacerme aquí? Antes de que se acabe el programa. ¡Vamos por la última ronda!